avance de los amarillos a ver qué pasa recuperan los verdes y de una vez arman el contragolpe y no puede ser peligroso bueno ya se agruparon los amarillos estamos en el torneo de pachito este sábado 7 de octubre de 2023 mal saque mal saque de los verdes seguimos pues en el ejercicio de mostrar el deporte acá en la montaña mágica de Siloé y hoy es sábado 7 de octubre de 2003 así avanza el fútbol en Siloé la toma de los verdes vamos a ver el avance recuperan los amarillos se la quitan los verdes, recuperan los amarillos sigue con la posición de la bola de los amarillos al marco, al marco gol gol de los amarillos gracias 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 gracias